Gracias, está genial. Mira, en cuanto a Tess, ni siquiera sé que... Así es como serán las cosas. No menciones a Tess. Jamás. Entonces, mejor guardemos nuestras historias. En segundo lugar, no le cuentes a nadie acerca de tu estado. Pensarán que estás loca o querrán matarte. Y por último, haz lo que diga cuando yo lo diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Lo que tú dices se hace. Bien. Ahora hay una ciudad... A unas millas al norte. Hay un tipo que me debe favores. Quizá pueda conseguirnos un auto. Bien. Bien, vamos. Allí vamos. Sí, será más rápido ir por aquí. ¿Por el bosque? ¿Por el bosque? Nunca caminé por el bosque. Es genial. Es genial caminar por el bosque. De hecho, vean la luz. Wow, qué engine tan chido. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse, ¿por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora. Vean, vean, vean el efecto. ¡Wow! Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero. Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción. Unas plantas me dieron también cinco. Ah, salud máxima al fin. Unas plantas me dieron también cinco. Vean lo mucho que se cierra. El círculo con esta cosa. ¡Ey, amigo! Déjame ver qué hay en el otro sendero. Por el otro lado. ¡Suscríbete! Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es un campamento de las luciérnagas ¿Luciérnagas? Digo, luciérnagas de verdad Sí, las veo Lo siento, yo me perdí por un momento Sí, tampoco por aquí Quiero decir que la entrada principal tampoco Ni siquiera la intenté Pensé que se iba a poder entrar Por aquí ¿Cuáles huecos? Ah, tal vez Cuando abra la puerta Hay un hueco o algo que no pueda pasar Y no Entonces, ¿qué carajo? ¿Se abre o no se abre? Va a empezar Ni siquiera Según yo Por un segundo Como que vi que tienen Interacción al portón principal Bueno, entonces no Entonces la tabla para donde Dice hueco Pero, ¿cuál hueco? ¿Cuál hueco? Bueno, si no puedo saltar Con la tabla en la mano El hueco tiene que estar Dentro de esta zona Puesto que no No voy a poder salir del árbol Ese que estaba Aquí Ah, ya Va a ser allá arriba Qué cara Y un mazo con tijeras Para agarrar la tabla Yo creo que la tengo que dejar Aquí Aquí vamos ¿Eres tú, Bill? ¿Ah? En diferentes lugares Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero No, nunca estuve aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea Bueno, vayamos a echar un dictazo Bien, vamos Bien, vamos Bien, vamos ¿Qué crees? Yo le dejo aquí Luego continuamos Bien, vamos Lecundir No, no ¿Qué crees? Tiene la mano